hola muy buenas noches ya estamos en otro miércoles de mirada de artes bienvenidos a todos hay en casita de quienes nos están sintonizando desde cualquier lugar del país y fuera del mismo hoy les traemos un artista escritor fotógrafo que él se llama carlos guillermo rodríguez irín de santiago zacatepec y le damos la cordial bienvenida muy buenas noches cómo está muy buenas noches luna le agrade gracias por la oportunidad que me está dando de poderme dirigir a los televidentes tanto de aquí y aquí a nivel nacional como de alguna manera a nivel internacional también por la misma situación de las redes sociales que tenemos esa oportunidad entonces muchísimas gracias es lo único que se me ocurre en este momento entonces lo que yo pueda compartir con ustedes lo pueda compartir con ustedes pues bienvenido muchísimas gracias por la oportunidad gracias por acompañarnos en esta noche y carlos y voy a empezar quiero que nos cuente un poco quién es carlos fuera del artista cómo estuvo su niñez cómo fue todo conozcamos a carlos por favor bueno si yo siempre digo que hablar de uno mismo como que es un poco complejo y difícil porque considero de que tal vez es como ese es no no uno dice nada más lo bueno pero siento de que las personas al momento de que hablan que hablan de uno también pueden ver lo malo entonces siento de que de que sería como que mucho mejor de que hablarán de uno y no tanto uno de uno mismo pues pero dado la situación que usted me está preguntando le voy a comentar bueno yo nací hace 40 años sin tecpan chimaltenango soy maya cachiquel y hablo cachiquel y español y vivir únicamente un año en tecpan y luego por la misma situación del pero también se dio la oportunidad de que termine la carrera de diversificado y me vino a vivir aquí a para para santiago por por el cambio de trabajo de mi papá entonces se complementaron las dos situaciones tanto el trabajo de mí de mi papá como el de que yo termine la carrera y comenzaba la universidad entonces nos venimos a vivir acá llevo 22 años de estar viviendo en santiago sacatepeges y aquí terminé 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 la carrera y tuve la oportunidad de conocer mucho mucho muchos lugares tuve la oportunidad de conocer a muchas personas también y sigo conociendo personas que de alguna manera eso es lo que ayuda le ayuda bueno en mi caso me ayuda mucho me gusta conocer a muchas personas y siempre hago sé de que no es no es como que lo correcto para la comparación entre una y otra pero siento de que el estar en viviendo en quetzaltenango no fue mucho el acercamiento que tuve con muchas personas si las sí conocí personas pero no tanto como el hecho de estar al momento de estar viviendo aquí en santiago tal vez sea el hecho de que vivía en una ciudad la segunda ciudad más grande de guatemala y el hecho de que en este momento estoy viviendo en un pueblo entonces lo pequeño tal vez eso me haya me miró esa comparación pero siento de que este pueblo donde estoy viviendo me ha ayudado mucho más que el hecho de estar viviendo en quetzaltenango y también siento de qué la oportunidad de hacer ese cambio me ayudó mucho en tanto en en el estar hablando más en el idioma de tener más contacto con personas siento de ellos el poderme tal vez no graduado pero por lo menos cerrar la carrera eso es lo que de alguna manera es es importante y siento de que estar viviendo aquí en santiago satepeque me ha ayudado bastante más del hecho de estar viviendo en en quetzaltenango a pesar de que muchos podrían pensar bueno pues quetzaltenango es 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 una ciudad pero yo siento el hecho de estar viviendo aquí en santiago es para mí mucho mejor que el que estar en en santiago en quetzaltenango una una anécdota que como de alguna manera nosotros nos trasladamos para acá mi hermano el más pequeño nos llevamos solamente un año de diferencia y él al momento de que se trasladó de quetzaltenango para acá si vio la diferencia y él si notaba el hecho de decirla bueno pues que yo dejé amigos yo dejé conocidos en en quetzaltenango en quetzaltenango y yo hice vida en quetzaltenango entonces a él sí le costó de alguna manera venir e involucrarse aquí en santiago tener más acercamiento aquí en santiago en cambio yo siento de que ese cambio me ayudó bastante me ayudó a a a a a a a a lo 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 acepté a lo asimile mucho mejor más rápido que que mi hermano entonces y si podrían los ponerlo en tiempo yo siento que mi hermano se tardó casi un año en asimilar ese cambio en cambio yo en menos de tres o cuatro meses ya ya había asimilado ese cambio entonces de alguna manera fue como que a mí me gustó a mí la verdad yo no estoy sincero a mí me gustó y creo de que me ha ayudado bastante a a seguir saliendo adelante gracias por compartirnos la experiencia de del cambio de vida verdad de quetzaltenango a santiago exactamente ahora la verdad que a veces cuesta acostumbrarse verdad pero qué bueno que se acopló rapidito pero pero a mí me gustó ese cambio yo siento de que ese cambio me ha ayudado bastante y me ha ayudado a salir a de alguna manera hacer lo que a mí me gusta el y el hecho de que conocer personas como de alguna manera también de la ciudad capital porque la cercanía a la ciudad también eso como que lo ayuda a uno entonces siento de que también he tenido como como que mucha más muchas puertas abiertas el hecho de que estoy viviendo aquí que en la oportunidad de estar viviendo en quetzaltenango también podría ser otra cosa yo de estar viviendo en quetzaltenango pero siento yo de que como que ya tenía tenía ya el camino trazado para estar viviendo yo por acá entonces a mí me gusta estar viviendo ya llevo 22 años de estar viviendo aquí en santiago así lleva bastante ya llevo bastante hice 17 años en chela y aquí ya llevo 22 y espero seguir más años por acá así va a ser primero dios esperemos de que de que así se se logre de que de que así se haga pero bueno ahí estamos ese es lo que de alguna manera he tenido la oportunidad de recorrer en 33 lados de de guatemala pero en los cuales me han marcado siento yo en cada en cada en cada instante donde 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 he estado pero quien me ha marcado tal vez por el hecho de que de que he estado más tiempo es aquí en santiago zacatepex y como está todo por allá por santiago pues aquí es mire ese es como en todos lados podrían decirse de que hay muchos mucha mucho mucho frío mucho y muchos problemas sociales pero siento de que santiago comparándolo nuevamente con otros municipios que están alrededor de nosotros siento de que todavía tiene vida de pueblo no todavía tiene vida social que hay que se han perdido en muchos lados entonces yo siento de que santiago todavía todavía tiene esa tiene todavía tiene eso que muchos lados les hace falta entonces yo feliz de estar viviendo por acá qué bueno lo felicito bastante la es prueba de que salir uno de su zona de confort verdad que a veces a uno le da miedo y esto fue un cambio para bien entonces salir de salir de eso exactamente si ese es lo que lo que y de alguna forma también el hecho de que tal vez no haya solamente haya vivido un año en tecpán no no es de que no sea bueno estar viviendo allá pero siento de que como le repito nuevamente tal vez ya estaba trazado dentro del camino que a mí me corresponde el estar viviendo aquí en santiago entonces yo nuevamente le repito y voy a estar muy muy agradecido siempre con santiago de el hecho de que de que me tengan por acá lo que esté yo viviendo aquí en santiago y la oportunidad de que de que de venir y colaborar pues de alguna manera con con algunos algunas agrupaciones de aquí de santiago es que siempre he visto de que como que eso es lo que también me ha gustado entonces he tenido la oportunidad de a través de esas mismas agrupaciones de ir conociendo mucho más personas entonces estamos bien buenísimo y vamos a entrar ahorita a conocer al artista que no tengo conocimiento de que hay dos facetas artísticas que usted tiene la literatura y la fotografía vamos a empezar por esa faceta literaria que usted posee cuéntenos dónde nace esa esa inspiración para la literatura bueno primero creo que es una inspiración que como a todo mundo le pasa en el que quiero escribirle algo a una persona que me gusta eso es lo que de alguna manera hace la hace uno de primero pues entonces es lo es lo es lo es lo que es lo que me llama la atención hacer pero siento de que el hecho también de venirme a vivir a vivir a vivirme acá yo tuve la oportunidad de estudiar periodismo entonces también eso como que se se amarró entre el periodismo y lo que yo escribo porque el periodismo a la larga y me ayudó a tal vez no escribir correctamente pero por lo menos a escribir lo que de alguna manera se podrían publicar en los diferentes medios de comunicación en los cuales yo he trabajado había trabajado entonces siento de que el escribir también como que me relaja me ayuda a a despejarme me me gusta y de alguna manera como le repetía uno lo bueno en mi caso lo hago porque de alguna forma muchos pueden pensar me inspira la vida me inspira los niños me inspiran que la belleza de la naturaleza no a mí o por lo menos yo me di cuenta que es el hecho de venir y escribirle a alguien que a uno le gusta entonces eso es lo que de alguna forma he estado haciendo yo y como le repito el periodismo me ha ayudado me ha ayudado a escribir a tener un cierto un cierto como una cierta estructura de cómo escribir una una nota periodística yo sé de que no es lo mismo pero de alguna forma ayuda en cierto momento el tener cierta noción de cómo uno va a escribir con lo que uno va a escribirle a alguien entonces así es como nace cuánto tiempo lleva escribiendo literatura mire y así está estaría escribiendo llevaría como unos tres años no es no 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 es mucho tres cuatro años que he estado escribiendo literatura y pero escribo al momento de que no escribo directamente a muy 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 seguido pero por lo menos si trato de hacerlo al momento de que tenga tiempo al momento de que estoy estoy tratando de buscar información para 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 brindarla a para darla a conocer entonces como que eso me va ayudando me a a escribirle y como le repito en mi caso es escribirle a alguien que eso es lo que de alguna manera me ayuda bastante me ayuda me motiva a escribir y y trato de hacerlo tal vez no correctamente pero también uno tiene que tener como que buscar información y no directamente hacer lo que dicen los libros sé que es importante la teoría y si uno no tiene teoría no puede hacerlo pero siento de que también hay que romperlo en cierto momento crear su propio estilo literario exactamente si crear un propio estilo que eso es de alguna manera lo que motiva al artista no simplemente hacerlo porque así me lo están diciendo o así me lo están indicando no sino que de alguna manera uno va creando algo que a uno le parece y por lo tanto eso hace eso eso se refleja en lo que uno hace y las mismas personas que lo van leyendo le dicen a uno si es va por el camino correcto cuantos poemas ha escrito mmm fíjese de que haciendo cuentas de de los poemas que escrito habré escrito unos así muy 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 cortos somos 15 tal vez 15 16 poemas de los que me acuerdo y ya de los demás no pero sí sí tengo ya sale un buen poemario de ahí pues esperemos que ese es lo que de alguna manera bueno mi intención no es esa mi intención es simplemente venir y escribir verdad entonces leer también le me ayuda bastante en leer poesía porque a veces nuevamente venimos y comparamos bueno en mi caso tal vez es y como me dicen muchos tal vez es malo y seguramente es así pero vengo y comparo mis lo que yo hago con la con lo que dicen en los libros entonces si digo yo sí me hace falta o me hace falta demasiado para llegar a ese tipo de situaciones pero voy en el camino en algo tiene que gustarle a alguien así siempre hay sentimientos parecidos y le puede gustar a alguien más pero se puede identificar exactamente eso es lo que así entre entre bueno por lo menos los que los los que he escrito si les han gustado a las personas a los cuales se las he escrito o por lo menos las las han leído otras personas y les han les han gustado verdad buenísimo buenísimo y ha participado en algún espacio literario pues no es espacio así literario no no sé únicamente participado como le digo yo soy periodista y donde he trabajado es realizando notas periodísticas tuve la oportunidad también de participar en un taller sobre la creación de guiones de guiones para cine también he hecho guiones para para radio y para televisión en sí en su en cierto momento pero sí solamente he participado directamente con mis poemas y no porque yo considero de que como le repito mi intención tal vez no es directamente la poesía no es directamente el venir y a hacerlo para que se publica lo que usted me comentaba sino que simplemente es para gusto mío no y gusto de las demás personas ajá a muy bien y esto de que comentaba guiones para para radio verdad mi teatro que dificultad tienen pues de alguna manera el guión para radio como nuevamente caemos a la situación de las notas periodísticas tienen una estructura ya establecidas entonces al momento de venir y realizar un un poema pues dentro del poema no hay estructuras pero por lo menos esas estructuras que que ya le van indicando que le indican a usted cómo se hace un spot de radio o cómo se hace una nota periodística eso le va a ayudar para que pueda pueda escribir mucho mejor un poema ah muy bien entonces esa es su experiencia ahorita con la literatura y con la fotografía pues con la foto o fotografía es nuevamente caemos a la a lo que yo estudié yo estudié como le repito periodismo que ese es el técnico que oye que tengo y saqué la licenciatura en ciencias de la comunicación y dentro de ese dentro de la del periodismo y dentro de la de la la cuestión de ciencias de la comunicación siempre me daban el curso de fotografía entonces y tuve mi primera cámara de estas digitales la primera que tuve fue una cámara que mi papá compró y hace ya tengo como fue una de las primeras que por cierto salió carísima porque antes no eran lo mismo como las que estaban ahorita y era una cámara ni de lentes intercambiables sino de era de las pequeñas que ahora cuestan como mil quetzales en ese tiempo costaban como de la un precio más o menos como las que cuestan ahorita así ya grandes y ya profesionales pero fue una de esas de las cuales obtuve primero y de ahí fue donde comencé a tomar fotografías por el hecho de también de que me lo pedían en el curso entonces así fue como terminé la carrera pero siempre me quedó como que esa espinita de la fotografía y mi intención era comprarme una cámara de lentes intercambiables nunca tuve la oportunidad de hacerlo durante la época en que estaba estudiando pero cuando después de que luego de que terminé de estudiar tuve la oportunidad de trabajar en y cuando fue el cambio de dpi a de cédula dpi y ahí me pagaron bueno tuve la oportunidad de comprarme un una cámara de lentes intercambiables entonces yo ahí feliz con mi cámara de lentes intercambiables verdad pero también tenía que saber aprender y tenía que saber cómo utilizar una cámara de lentes intercambiables porque no es simplemente es cierto una de lo importante de la de la fotografía es utilizar de tener imaginación para realizar una fotografía pero también siento de que hay oportunidad de que la cámara uno la pueda manejar no simplemente disparar y ya estuvo eso no creo de que no 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 es la fotografía la fotografía tiene que saber uno cómo utilizar la cámara entonces me metí a cursos y hice algunos talleres pero de alguna manera la el hobby de la fotografía es es caro no es nada barato entonces buscando en youtube buscando en algunos talleres así gratis o por lo menos ver y donde alguna plática que estaban que estaban realizando ya luego tuve tuve la oportunidad de pagarme un curso de ya formal pero formal en el sentido de que uno tenía que invertir algo y que son cuatro horas cinco horas entonces uno invierte pero son cuatro horas cinco horas y si a uno le gusta lo que uno es lo que uno va a ir a aprender esas cuatro o cinco horas se le van a uno entonces así es como he estado realizando la fotografía me he estado y tratando de practicar y practicar y practicar entonces siempre digo la fotografía si es el hecho de presionar un botón pero presionar ese botón amerita que uno tenga cierto conocimiento o qué es lo que de alguna manera le gustaría le gustaría que la otra persona ver a la otra persona que estuviera viendo la fotografía pues la persona tiene que gustarle la fotografía tiene que sentir algo por la fotografía para que uno diga bueno entonces si estuvo bueno la estuvo bien lo que yo hice pero aunque sea presionando el botón y si a eso le agregamos que de alguna manera uno puede conoce mucho mejor la cámara serían como que las fotos saldrían mucho mejor entonces siento de que la parte de la foto me gusta y me ayuda a transmitir de alguna manera lo que lo que quiero yo transmitir dentro de la foto y que le guste a las demás personas entonces como que todo se ha venido como que dando lo de la literatura lo de los poemas lo de la fotografía y lo de las notas periodísticas lo de los spots de radio llega en conclusión que también aparte de que a uno le guste también le tienen que gustar a las demás personas porque uno hace una nota periodística pero que lo entiendan los demás uno lo debe de entender y uno lo entiende y los demás lo deben de entender lo mismo pasa con la fotografía uno toma la fotografía a uno le gusta pero también a las otras personas le tiene que gustar no simplemente a uno yo siento de que es una eso a la larga es el arte pues el arte tiene que ser una manera de en la cual uno se expresa pero también que las demás personas formen parte de esa expresión que uno va a realizar o sea que la fotografía lleva casi el mismo tiempo que la literatura ¿verdad? pues no, como le digo yo me gradué bueno, terminé la carrera en el 2005 entonces comencé a trabajar de hacer mis cosas en el 2010 ya tenía cámaras seguía, continuaba con mis cámaras de las pequeñas pero ahí pero ahí estaban entonces la fotografía creo que tiene como que mucho más tiempo que lo que yo he escrito le cuento una anécdota con mi cámara de la camarita esa como yo le repito yo estudié para ser periodista y una de las ramas del periodismo que me gustó es venir y el periodismo deportivo entonces a mí me mandaron yo estaba trabajando en un medio de comunicación y me mandaron a una a cubrir una nota sobre una conferencia de prensa y yo, y qué es lo que yo tenía yo simplemente tenía esa camarita entonces fui a la fui a cubrir esa conferencia de prensa y me di cuenta de que todos estaban sacando sus estaban sacando las cámaras grandes con lentes intercambiables así con lentes muy grandes y yo con mi camarita a la larga se siente así como que uno se siente cohibido saqué el trabajo hice el trabajo sí pues pero me quedó esa experiencia de que mi camarita de que la cámara no era con nuevamente la misma que tenían todos pues entonces sí se siente uno como que así muy mal pues es comprensible entonces así como que se siente uno así bueno y entonces a qué viene este cuate pues si no trae su material pero a la larga uno hace uno hace el trabajo que eso es lo que lo que lo que lo que importa que eso es lo que lo que vale al momento de tener el material no independientemente cual sea pero lo importante es la es el es lo es cómo va a utilizar uno ese material esa herramienta así es esa es la actitud que deben de tener así es muy bien no importa que sea la cosa es hacerlo sí exactamente lo importante es hacerlo ha tenido alguna exposición de sus fotografías mire fíjese de que la exposición de mis fotografías yo no no como le digo este este hobby es como que muy caro entonces revelar una foto principalmente ahorita que todo es digital que hay que que hay que editar la foto para arreglar arreglarla porque la edición de foto es como el revelado anterior que hacían antes y que en el cuarto oscuro las arreglaba y entonces ahorita tenemos la oportunidad de revelar las fotografías y de editarlas y de editarlas pero también es caro eso y las impresiones son caras y no decir montar una exposición de fotografías y el lugar pueden puede todo eso es cuesta en este en este momento entonces la única vez que expuse fue a finales del año pasado pero nuevamente por un curso que tomé nuestro nuestro nuestra clase final era tomar fotografías y sacar dos las dos mejores que entonces que realizamos que realizamos durante el curso y exponerlas entonces mis fotografías fueron las dos en las cuales están en el afiche que las expuse en el en el edificio de correos de la zona 1 de la ciudad y estuvieron desde mediados de diciembre me parece a finales de enero de este año entonces pero esa fue la única exposición que he hecho de ahí lo demás como le digo no me en el de alguna manera uno también debería de lanzarse a a exponer pero la verdad no 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 lo he hecho no no he tenido la oportunidad o no he tenido no he tenido no he tenido como que el valor de hacerlo verdad porque también creo que el creo que ese es lo lo que de alguna manera le hace falta a uno a veces en cierto momento verdad entonces entonces pero si solamente esas han sido he tenido la oportunidad de exponerlas me te he tenido he hecho lo que sí he hecho principalmente ahora que en en esta era digital es dar mis fotografías digamos en las redes sociales mis fotografías crear mi página donde donde subo fotografías pero hasta ahí no es de que he tenido una exposición y la exposición que le explicaba en a finales de este de este de este del año de a finales del año pasado a principios de este año es lo único que yo he hecho con esto de la fotografía ha viajado a algún lugar o a diferentes lugares a tomar fotos si yo he tenido la oportunidad de viajar por tal vez no por las fotografías pero el viajar por trabajo me ha tenido he tenido la oportunidad de fotografiar y paisaje de fotografiar personas de de fotografiar a donde he ido por cuestiones de trabajo nuevamente regreso a la a la situación de del periodismo el periodismo me ha tenido me ha dado la oportunidad de venir y conocer los 16 municipios de zacatepeques y los 16 municipios de chimaltenango entonces tengo la oportunidad y he tenido la oportunidad de visitar a cada uno de esos municipios y por lo menos acá es una fotografía donde he estado verdad entonces si me hago me ha gustado tuve la oportunidad de realizar una un trabajo de de levantado de datos en el área de oriente y ahí fotografía a personas me fui a un parque y fue a fotografía fotografía a fotografía a personas pero de alguna manera uno también tiene que tener como que la oportunidad de venir y perder el miedo de hablar con las personas extrañas porque para porque las personas tienen que sentirse bien con uno para que uno venga y le ganarse la confianza y des y poderles decir ya al final miren piense que yo quisiera tomarles una fotografía será posible entonces esa fotografía va a salir no por no así como que muy fingida como que cuando yo llego yo con la la persona y le digo mire fíjese que le quiero tomar una foto sí me va a decir le puedo tomar la foto pero no va a ser ella mejor me gano la confianza hablo con ella le digo cómo está y le pregunto todo lo que yo quiera saber de ella para ella después mire yo le quiero tomar una fotografía entonces esa fotografía si va a salir la persona como yo la conocí si va a salir esa persona con todo el toda la sonrisa así muy no fingida sino que muy real si yo siento entonces yo ese en la anécdota que le cuento yo una vez fui al oriente y me fui a meter a un parque y fui a conocer a personas aunque habían personas como como en todos lados que si aceptaban que si querían hablar conmigo y había personas que no querían hablar conmigo pues entonces pero las la mayoría de personas y si tenían como que la buena intención de hablar conmigo y entre plática y plática si les decía mire fíjese que yo quiero tomar una fotografía será posible entonces si me decían entonces ahí va uno conociendo a personas también el hecho de venir y hablar con las personas así de la nada pues le ayudan a conocer a las demás personas a muchas personas y eso es lo que me me ayuda a mí y me gusta me cuesta porque es porque me cuesta pero de todas maneras es 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 importante y en esto de la fotografía hay alguna clasificación de cómo tomarla mire si hay clasificación de fotografía así que fotografía que se dedique a vender productos fotografía de paisaje fotografía fotografía deportiva pero lo que a mí hay fotografía retrato y eso es la que a mí me gusta más porque siento de que como le repito y siento de que las personas ahí se abren y salen y salen no fingiendo lo que ellas quieren ser sino que de alguna manera lo que ellos son en realidad sale en la fotografía Y eso es lo que de alguna manera me ha gustado mucho a mí, fotografiar el retrato. Tal vez no he tenido como que la oportunidad de venir y decir, ah, pero es que son, que alguien me contrate o me diga, mira, vamos a ir a tomar fotografías y yo quiero que me las hagas así. No, sino que como que me han salido así como que espontáneamente las personas y he tenido la oportunidad de decir, he practicado, entonces, también cuando al momento de que se le dice, mire, practiquemos, practiquemos y usted va a ser la persona que me va a ayudar para tomarle fotografía. Está bien, me ayuda y a eso vamos y a eso y eso me ayuda a tomarle la fotografía, a encuadrar bien, a seguir las reglas de la fotografía, a romperlas en cierto momento. Pero siento de que la persona no está conmigo, pero no, 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 no. Trato de que me cuente algo, pero no, no, no me dice mucho la fotografía. En cambio, cuando yo hablo con alguien, me gano, trato de ganarme su confianza y la persona se siente bien conmigo, salen bien las fotos, aunque sea en una cámara de simple, como me dicen muchas personas, simplemente es presionar un botón, aunque sea así, pero salen bien las fotografías. En cambio, cuando no, entonces, sí, como que es un poco difícil y un poco complicado, pero ahí vamos dándole a la fotografía. ¿Cómo vincula en este sentido su trabajo con su espacio comunitario? Bueno, mi trabajo en este momento, actualmente yo soy, yo trabajo en la Municipalidad de Santiago de Zacatepeque. Yo soy el fotógrafo de ahí, de la Municipalidad, trato de, entonces, como que, la fotografía me ayuda a, me ayuda a, nuevamente le digo, a conocer personas. Tal vez hay personas que no les gusta ser fotografiadas, tal vez hay personas que sí les gusta, pero uno va conociendo ese tipo de, ese tipo de, de, de acercamiento a las personas, ¿verdad? Pero sí, yo siento de que me ha ayudado, porque a la larga miro mis fotos en, 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 los lugares que, en donde, donde uno ni, ni se los imagina, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, bueno, esa es, esa es fotografía mía, ah, esa es fotografía mía. Y lo bueno es de que uno queda, eh, le gusten a las personas, que eso es a lo que de alguna forma le, le, le agrada a uno, ¿verdad? El, el, el hecho de que uno, de que le agrada lo que uno está haciendo. ¿Hay algún proyecto que tenga a futuro con respecto a, a la literatura y a la fotografía? ¿Qué usted quiera realizar? Bueno, la literatura o el hecho de escribir poemas, el hecho, lo, ahorita que usted mencionó, mire, y entonces ahorita ya saldría alguna publicación, algún poemario. Nunca ha sido mi intención esa de venir y escribir, tal vez más adelante, en este momento no es ese, no es eso lo que yo quiero, tal vez más adelante. Pero sí, en, del lado de la fotografía siempre he tenido la intención de venir y, 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 y fotografía, y hacer una, una, una galería de arte para, para exponer las fotografías. Buscar un lugar, exponer mis fotografías, y, y, y que de alguna manera también lo, también se las critiquen. Bueno, siempre, siempre, siempre me, siempre me voy a quedar con la anécdota que me, no sé dónde lo escuché, pero sí lo escuché, donde me decían, de que lo importante de que le critiquen a uno la fotografía, tal vez no es de que se la critique un, un fotógrafo, porque un fotógrafo le va a decir, mire, esta fotografía la, la hubiera hecho de esta manera, le hubiera puesto luz de esta forma, y es, rompió esta regla, o por qué no la colocó así, en cambio, si se lo dice a alguien que no sabe de fotografía, entonces, sí tome en cuenta esa, esa, esa crítica, porque esa persona se lo está diciendo, porque no sabe, y, 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 y le va a ayudar a que, a, a crecer, en cambio, la persona de que, que sí sabe de fotografía, se lo, se la va a criticar, tal vez por el hecho de que su fotografía sea, sea, de alguna manera, igual o mejor que el, la que él está tomando, pues, entonces, es mucho mejor, en mi caso, que me, me critiquen la fotografía, personas que no se dediquen a la fotografía, entonces, por lo menos, personas que se dediquen a la fotografía, me la van a criticar, voy a aprender, sí, pero voy a aprender cosas técnicas, en cambio, las personas que me, que no se dediquen a la fotografía, y me la están criticando, yo de ellas voy a aprender cuestiones que me van a servir a plasmar dentro de mi fotografía, que eso es lo que de alguna manera va a servir para que la fotografía, mi fotografía vaya creciendo, en, a mi parecer, eso es lo más importante. Qué buen, qué buen tip, la verdad, porque, eh, la persona que no sabe, recibe el sentimiento de la fotografía, y es, ahí, yo me imagino que a ese punto va, que es donde. Sí, eso, eso es lo que de alguna manera ayuda, me, me, ahí es donde digo yo, entonces, la función, entonces, la fotografía, sí jugó su función, la fotografía, sí, tiene, tiene, las características que yo quería darle, o, sí, la fotografía, eh, me ayudó a, de alguna manera, a, a, a transmitir lo que yo quería transmitir. Y con todo, de esto, de la pandemia, pasemos al lado pandemia ahorita, que es el, el tema de conversación de muchas veces, ¿verdad? Hubo algún momento en que le afectó, esto, a su trabajo, como fotógrafo. Fíjese que yo siento de que el hecho de, de que haya existido pandemia, me ayudó, no para el, el, la fotografía de retrato, que a mí me gusta, porque de alguna manera, era juntarnos con personas, e ir a, buscar un lugar y tomar fotos, pero, siento de que eso no me ayudó en este momento. Pero sí me ayudó el hecho de venir y fotografiar, por ejemplo, cuando estábamos en Toque de Queda, la oportunidad de ver el pueblo donde yo estoy viviendo, con sus calles vacías. Entonces, eso sí, contar esa historia, tener la oportunidad de venir y visitar el pueblo de, de alguna manera, recorrer el pueblo de punta a punta, de, de derecha a izquierda, me, me ayudó bastante, me gustó bastante hacerlo, porque siento de que, y, la fotografía me salía, eh, con lo que se estaba viviendo en ese momento, por lo que se estaba viviendo en ese momento, y lo importante, nuevamente, es de que hacíamos caso, a pesar de cómo estaba la situación, nosotros hacíamos caso, y se miraba en esas fotografías. Entonces, siento de que, y, eso es lo que me, eso es lo que me, me, me ayudó. Me gustó hacer eso, eh, eh, el recorrer el pueblo, y el tomar fotografías de las calles solas. Es una experiencia como que, porque a veces, una experiencia así como que, muy enriquecedora, porque uno mira siempre calles con personas, calles con vehículos, inclusive con los perros que van caminando, y algún, algún otro animal, y todas, sude, calles sucias, pero no, en ese momento, no estaban las calles sucias, estaban así, así, aparte de que no habían, no habían personas, estaban, estaban limpias, entonces, a mí me, a mí me gustó, fue un, y muchas personas pueden pensar, bueno, pero es que, en una foto, aparte de que solo presiono un botón, es un, es un, que, menos de un, de un segundo, el presionar ese botón, entonces, la fotografía no, aparte es rápida, dirán muchas personas, pero no es así, es, venir y pensar también, qué es, qué es lo que uno va a transmitir en la fotografía, qué es lo que uno va a transmitir, y qué es lo que las personas van a, van a recibir de esa fotografía, entonces, no es simplemente presionar el botón, y es buscarse, de alguna manera, el, el, el tiempo, porque, en las calles, también uno, uno, es, tomar varias fotografías, y de esa fotografía sacar, para la, para lo que uno le, las va a ir a tomar, y para lo que las personas van a ver, ¿verdad? Entonces, son varias fotografías, en ese momento creo que salí a las seis de la mañana, y regresé como a las nueve de la mañana a mi casa, entonces, me llevo, me llevo tres horas de estar tomando fotos para sacar, ah, tomé como 500 fotos, y de esas 500, o sea, saqué 12, 24 fotos, algo más, ¿sí? Entonces, eso fue mi, fue parte de la pandemia dentro de la fotografía. Aprovechó el momento. El momento, exactamente. Si no se podía hacer, por lo menos, foto de retrato, hacer foto de, de, de ese momento, ¿verdad? Muy bien, que pudo sacar, le sacó provecho a la situación, ¿verdad? Sí, la verdad, sí, la verdad, sí, pude sacarle provecho a, a la situación, porque, era, porque tampoco se va a dar, se va a dar muy seguido el hecho de que uno tenga, como que la oportunidad de, 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 de tomar fotos de una calle así de sola, es cierto, uno tal vez podrá en, en cierta hora, en cierto momento, pero, eh, creo de que es, eh, esta época, como que era la ideal para hacerlo, entonces, eh, si no se podía de una, se podía de otra, entonces, fui a tomar las fotografías, y ahí están algunas fotografías que tomé. Gracias, y Carlos, por compartirnos esas experiencias y anécdotas, las que son tan energizadoras, también yo estoy viendo acá que va, tiene varios saludos, le cuento. Ay, gracias. Tiene de Rodríguez, de Juncamey, que dice que también es un gran impulsor del Maratón 10K. Ah, sí, bueno, eso es, eso es otra, lo que le decía, en, 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 aquí en Santiago, yo tengo la oportunidad de venir y conocer agrupaciones, y una de las agrupaciones que, que conocí, fue la, el, 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 a uno de los, de las personas que organizaban esa, esa carrera, en los, el recién bien, llegué aquí a, a Santiago, entonces, eh, me conoció, tuvimos cierto acercamiento, entonces, estuvimos trabajando con él, y falleció, falleció, ya tenía, ya tiene, ya lleva como 12 años de haber fallecido, y nosotros, yo vengo realizando esa actividad acá, entonces, la pandemia no, 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 por la pandemia no tuve la oportunidad de realizarla este año, pero sí, tuve, he realizado este, este, esta, esta carrera, ya, 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 ya llevo, bastante tiempo de hacerla, la verdad, sí, ya llevo bastante tiempo de realizar la carrera. Un artista multifacético. ¿Verdad? También le envía saludos a Salomé González y Fabián Frías. Ay, gracias, muy amables. Muy, muy amables a Salomé, que es de Huehué, y a Fabián, que es de México, sí. Ah, desde México, nos están viendo saludos a nuestros hermanos mexicanos. Sí. Y a todas las personas que nos están sintonizando hoy. Ay, gracias, pues sí, él es de, él es de México, y él, él, me imagino que nos está viendo por allá, ah, entonces, ahí estamos nosotros, sí, mucho saludos. También Grupo Barriletero Xibalba. Ah, gracias, gracias. Muy amables, sí. Igual estuvimos también ayudando a organizarlo, el Festival de Barriletes de aquí de Santiago. Hemos estado ayudando a organizarlo. Tal vez no hemos, no lo hemos hecho muy, 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 muy grande, pero por lo menos lo poco que nosotros hemos aportado, como me, como me dicen mucho, muchas veces, nuestro pequeño granito de maíz que hemos podido aportar, pues lo hemos hecho con mucho, mucho cariño, mucho, mucho aprecio a las personas, y ahí estamos dándole todavía, todavía en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, y muchas gracias por los saludos. Sí, ahí están conectados, y dice Fabián que sí, es desde allá que lo está viendo. Ay, gracias, sí, 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 de allá me lo está viendo, y saludos, Fabián, que muchísimas gracias por la, por vernos, y espero, espero, espero le guste lo que estemos diciendo. Ya casi estamos llegando al final del programa, y estábamos platicando, si puede compartir algún, algún poema que usted haya escrito. Ya, mire, poema, poema, no es, como le digo, actualmente tengo, tengo cuarenta años, y cabal por eso escribí algo aquí, así muy, muy pequeño, donde dice, llegar a esta edad implica mucha responsabilidad, que no he asumido al cien por ciento, siempre me dicen, uno se hace responsable con el transcurrir de los años, llevo conmigo el sentido de responsabilidad, y espero lograrlo al cien por ciento, mientras tanto, disfruto de mi vida, siempre lo hago con gusto, tal vez no siempre acompañado. Hay momentos también donde pienso, haré lo correcto, estoy convencido de que las decisiones que uno toma, tendrá complicaciones en la vida, y uno debe de asumir esas consecuencias. Tengo que aprender de otras personas, es difícil hacerlo, porque uno es egoísta, y tiene sentimientos que es difícil mostrarlos como son. Como persona, espero no cambiar en mi esencia, todo cambio ayuda a fortalecer esa esencia que menciono, para que llegue, eso debe, debo de ser fuerte, y a veces valiente. Valiente, una palabra difícil en mi vida, porque pienso mucho, mis decisiones, esto hace que se complique un poco. Tal vez, mi vida es un sube y baja, un sube y baja que se complica con lo que hago, o soy el que me lo complico. Bueno, eso siempre me dicen, mis gustos, mis tristezas son mías, y a veces no las digo, porque no creo que importen, pero tal vez, de estos años, sé que hay que hacerlo, hay que compartirlas en mínima parte, pero hacerlo. Entonces, ese es un poco de lo que, de alguna manera, hemos escrito. Tal vez no es una poesía, pero es lo que, de alguna manera, haber llegado a cumplir 40 años, es lo que se me ocurrió escribir, y ese es lo que hice en su momento, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Espero de que haber cumplido, haber cumplido con lo que ustedes tenían planteado para mí, haber respondido de la mejor manera, o haber platicado con ustedes de la mejor manera, que muchísimas gracias, y eso es lo que, en pocas palabras, es lo que yo soy, ¿verdad? Gracias a usted, Carlos, por habernos compartido su experiencia en el arte que usted se desarrolla. Gracias por el momento que nos brindó, por el tiempo, por el espacio, se lo agradecemos bastante, colectivo Arranca Cebollas, está muy agradecido con usted por esta plática tan amena, ¿verdad? Y que lo pudimos conocer, pudimos conocer lo que usted hace, su literatura, su fotografía, muchas facetas de las cuales usted posee, se lo agradecemos bastante. También, antes de terminar la entrevista, quisiera saber si hay alguna red social donde se pueda apreciar sus fotografías, alguna página que puedan seguir las personas. Sí, bueno, mi página de Facebook, cuando yo la creé, yo he visto muchas personas que son como que muy creativas para hacerlo, ¿verdad? Pero yo no, de plano, eso es lo que, de alguna forma, me dije, me puse a pensar yo, le hubiera puesto otro nombre o escrito de esta manera, ¿no? Pero me pueden encontrar como Carlos, Guillermo, Rodríguez, mi nombre completo, que de alguna manera ahí es donde trato de subir algunas fotos, pero en Instagram me pueden conseguir como Carlos, que de alguna forma, entonces son esas dos las únicas que manejo en este momento y ahí donde en Instagram puedo, ahí es donde trato de subir las fotos que yo tomo. Así que ya saben, a seguir a Carlos ahí en Instagram, también desde su WhatsApp, perdón, WhatsApp, desde su Facebook, yo pensando en WhatsApp, ¿no? Sí. Desde su Facebook también, porque también me imagino que en las historias de WhatsApp ha de colocar más de alguna fotita. Pues. ¿Verdad? Entonces, síganlo, síganlo, por favor, denle like a sus fotos, y agradecemos bastante la sintonía que tuvieran hoy con nosotros. Sin ustedes, nosotros no tendríamos programa, ¿verdad? Tanto de los artistas como las personas que nos ven. Les agradecemos y les invitamos a seguir en sintonía el próximo miércoles, a la misma hora de 7 en adelante, ¿verdad? Para poder conocer a más artistas talentosos como lo es Carlos Rodríguez. Muchas gracias por este espacio. Y, pues, antes de terminar el programa, quisiera comentarles que ayer estuvo de manteles largos nuestra mente maestra, que es Ivanoe. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, Ivanoe, por este programa, por Colectivo Arranca Cebollas, por todos los programas y proyectos que has impulsado en cuanto a cultura, y también hay un proyecto muy bueno en la página de Arranca Cebollas. Recuerden que le pueden dar like en Facebook, Twitter, Instagram. Y no olvidemos también de nuestro prójimo, por favor. Hay una situación bastante crítica allá en Alta Verapaz, en muchos lugares, donde esta tormenta, pues, dejó muchas personas damnificadas, ¿verdad? O sea, sin nada, ¿verdad? Entonces, si podemos ir a donar algo, es bienvenido. Grupo Arranca Cebollas también tiene un centro de acopio, ¿verdad? Donde pueden ir a dejar lo que ustedes deseen, que sea comida, sea ropa clasificada. El lugar se llama Manos de Bendición, por favor. Si también tienen algún amigo cercano que esté reuniendo víveres para las personas que lo necesitan, también vayan. No importa dónde, la cosa es que nos apoyemos como guatemaltecos y ayudemos a esa gente que tanto lo necesita. Entonces, les deseo una feliz noche. Los esperamos el próximo miércoles con más artistas talentosos. Que se la pasen genial y buen resto de la semana. Adiós. Adiós.